Música Después de haber trabajado con Maribel en Blancanieves, sabía que quería volver a trabajar con ella. Fue una experiencia tan maravillosa, tan positiva y fue una colaboración tan especial que dije, mira, le voy a dar una vuelta. Sobre todo por ese contraste de una silente, una ruidosa, una de época, una contemporánea y así. Aunque sí que creo que todas mis películas, como yo creo que todos los hijos que tiene un padre, tienen un ADN. Y yo creo que sí veo yo una conexión entre Abra Cadabra, Blancanieves, Torremolinos e incluso mis cortos. Yo he tenido la suerte de trabajar con dos grandes directores de casting, Luisa Narciso en Torremolinos 73 y Rosa Estevez en Blancanieves y en Abra Cadabra. Y entonces empezamos a formar esa foto de grupo, esa primera fila que serían los protagonistas, esa segunda de secundarios. Pero así, para mí, hasta la figuración. Para mí, toda persona que aparece en la pantalla es importante. Es un protagonista, de alguna manera. Dicho esto, había que formar esa foto de grupo que estoy hablando. Maribel me puso flechas hacia Antonio. Y Antonio siempre me ha gustado. Recuerdo la primera vez que le vi en Te doy mis ojos. Y era una secuencia, lo que le llaman ladrón de escenas, ¿no? Aparece. Es una terapia de grupo también de un hombre violento. Y había algo ahí que dije, este es el Carlos de Abra Cadabra. El personaje que más me costó fue el de Pepe. El de Pepe, ahí revolvimos Roma con Santiago, le dimos mil vueltas, pensamos en actores. Y entonces, ahí la flecha, y José lo sabe, que fue mi hija. Que fue mi hija. Una persona con criterio. Que es como otra directora de casting y como los hijos tienen mucha influencia. Mi hija tiene 13 años, ¿no? Tienen mucha influencia sus padres. Y me dijo, tienes que trabajar con José Mota en alguna de tus películas. Fue maravilloso porque hablamos por teléfono y me dijo, tengo una historia estupenda que quiero que leas y tal. Y quedamos a cenar. Me la dejó. La trajo ya dedicada. Querido Pepe, me gustaría que formase ya parte de este proyecto. Y he de confesar que cuando lo leí la primera vez el guión, no sabía qué pensar. Porque, ¿qué lectura le doy yo a todo esto? Digo, Dios mío, ¿esto qué es? Leí otra vez la historia y me pasaba que a medida que me iba adentrando la historia, me iba enamorando cada vez más. Y me di cuenta de que era, pues eso, un cuento, una fábula. Una fábula, una licencia narrativa, como yo llamo. Yo creo que Pablo utiliza muy bien, hace ficción dentro de la ficción. Entonces, bueno, pues leí el guión, la verdad que para mí era un brujo estar en un proyecto tan bonito. Que habla de, tiene comedia, tiene emoción, tiene reflexión y toca varios temas, ¿no? Enfermedades como la esquizofrenia, que yo creo que nos ayuda también a acercarnos, ¿no? Y no tenerla tan estigmatizada, ¿no? Y a conocer cosas que a priori pensamos que son terribles y luego, pues está bien, ¿no? Ese ejercicio de acercamiento, ¿no? Y yo me enamoré. Tuve la gran fortuna que puso a nuestro servicio, no digo a mi servicio, a nuestro servicio a Jorge Astiaro, que es un maestro hipnotizador y nos enseñó, nos adentró en el mundo de la hipnosis, a conocer un poco los inicios, cómo empezó clínicamente y también a nivel de espectáculo y demás. Y luego, pues, nos enseñó un poquito la técnica para hipnotizar. De manera que Pablo quería que llegado el momento del rodaje de esa secuencia, pues se me viese lo más seguro posible, ¿no? Haciendo esto y fue muy interesante. Igual que en un espectáculo de hipnosis tienes que querer ser hipnotizado, cuando pides un voluntario tienes que desear ser hipnotizado, cuando yo pido al espectador tiene que desear entrar en la película, tiene que dejarse llevar, es importante, ¿no? Hay un elemento de trance, que es muy, que hay una conexión. Así como el director dirige la mirada del espectador y le cuenta un cuento, el hipnotizador de alguna manera también te cuenta una historia y dirige tus pensamientos, ¿no? Son dos experiencias que, el cine es como un trance colectivo y el hipnotismo es un trance más individual, ¿no? Pero tiene muchas cosas en común el cine y la hipnosis. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.